Mi alegría estar en Cosquín, en este escenario Atahualpa-Yupanqui y allá en Salta hay un lugar tradicional que se llama Boliche Valderrama allá noche a noche nacen cantores, nacen músicos es que se reafirma esa tradición que Valderrama es el punto de coincidencia de la canción popular argentina es que mi Salta florece en canto, es que mi Salta florece en música y ellos justamente llegan con aires nuevos de mi tierra salteña llegan con aires nuevos a cantarle a Cosquín, a cumplir ese sueño porque la Plaza Próspero Molina los recibe con un aplauso bien fuerte porque esta es la noche de Salta, esta es la noche en que los cantores nuevos vienen levantando las banderas del canto popular argentino para llevarlo a los mástiles más altos que tienen las guitarras señoras y señores, cantas alta, cantan los peñeros ruso y de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendamar y traigo mil canciones como nenitas secas su cuerdo de fogones que invitan a matear y divise tu rancho a orillas del camino de donde los cazmines de tierno del altar al pie del cal y canto la luna cuando pasa pero mi serenata la cresta del sauzal al pie del cal y canto la luna cuando pasa pero mi serenata la cresta del sauzal tu amor es una estrella con puertas de gitana una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a la reja, sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a la reja, sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va escucha que mis gritos están enamorados y llora mi guitarra soy yo saber sauzal el tintinear de escuelas del río allá en el vado una noche serena prendida en mi cantar el tintinear de escuelas del río allá en el vado una noche serena prendida en mi cantar de nuevo estoy de voz mi tropa está en la huella a que los musiqueros me ayudan a pecar tuve que hacer un alto por un toro maniero ayer en el calicanto a orilla del sauzal tuve que hacer un alto por un toro maniero allá en el calicanto a orilla del sauzal a la vuelta tu amor es una estrella con cuevas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a la reja, sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a la reja, sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va ¡Viva, viva, 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 viva! con la bollera y utan las trenzas largos de mi pasar y hay no más amizay no en el guardapatio ni se rayan y hay no más amizay no en el guardapatio ni se rayan descompone en el caballón gracias anas de hoy con el alma en un hilo mi negra linda te vi bailar con el alma en un hilo mi negra linda te vi cantar como dice ¡Ven! ¡Ven! ¿Cómo dice? ¡Ven! ¡A ver, cojínos! ¡Ven! 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 alma y vida te cantaré, todos los carnavales para hacer brillos te llevaré. Los peñeros, los peñeros que animan todas las noches en el boliche Valderrama, en la peña boliche Valderrama y cantan, le cantan a Valderrama. La peña boliche Valderrama y cantan, le cantan a Valderrama y cantan a Valderrama. Orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche, desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche, desde lo de Valderrama. Adentro que uno tendró, el mundo con la papuala, y se alborota quemando, telechispear en las guitarras, y se alborota quemando, telechispear en las guitarras. Lucero, solito, borote del alma, ¿dónde iremos a parar, si se afaga mal? A ver ustedes, señores, ¿cómo dicen? Eso es, que se vengan las palmas para la segunda y última, nomás. Lucero, solito, borote del alma, ¿dónde iremos a parar, si uno se pone a cantar? Un cochero, lo acompaña, y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alma. Así es, señores. Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alma. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. ¡A la vuelta, Chaco! Luce un sonido, borote del alma, ¿dónde iremos a parar, si se apaga mal? Valderrama... ¡A ver ustedes, que se acaba! ¡Vamos, Coquín! Valderrama... ¡Vacía! los primeros cantando la samba Valderrama y quiero decirles, habíamos preparado muchas cosas para hoy vamos a invitarlo a Don Juan Valderrama, una verdadera institución venga Don Juan, aplaudimos a Don Juan que es el que mantiene viva la llama de Valderrama del boliche, a la gente de la Comisión Municipal de Folclore por favor, Ariel González va a hacer entrega de uno de los ejemplares del libro Los poetas que cantan a Don Juan Valderrama un centinela de la cultura salteña y argentina muchas gracias Don Juan, gracias por su visita, gracias Coqui también, su nieto yo le agradezco mucho a los hermanos de Cosquín y toda la Argentina ya llevo 58 años frente al escenario haciendo folclore y muchas gracias, pero muchas gracias y si van a salta los espero muchas gracias muchas gracias a todas las instituciones de folclore con nosotros, en el escenario, en la huelga de su parte en el momento Soria, Coqui Valderrama también muchas gracias